Y lo habíamos anunciado, vamos a hablar de una nueva edición de Tandil Cine. Carolina Cesario está con nosotros, programadora, ¿sos Carolina? Programadora, sí, sí. Programadora, ¿qué trabajo tenés? Mucho trabajo, por favor. Acercate un poquitito más al micrófono, ahí te vamos a complicar un poquito para que se te guste mejor. Sí, ahí está, perfecto. Bueno, arrancamos, ¿cuándo arranca esto? Arranca el 18, lunes 18 de noviembre y continúa hasta el 24 de noviembre, el domingo 24. ¿Más días que otras veces, no? Un poquito más días que otras ocasiones. ¿Y qué tienen previsto? Tenemos previsto una serie de películas en competencia, ocho este año, cuatro documentales y cuatro ficciones. Muy bien. La película de apertura es una película que es un preestreno nacional, Los Sonámbulos de Paula Hernández. En esta ocasión tenemos dos preestrenos nacionales en la competencia, como te mencionaba, la película de Paula Hernández y además Las Buenas Intenciones de Ana García Blaya, dos películas altamente recomendables, como toda la programación en general, y luego se complementa con proyecciones especiales que tienen otro carácter, digamos. La competencia está más vinculada a películas de corte independiente, de bajo presupuesto, tal vez en algunos casos más que en otros. Y las películas de las proyecciones especiales son películas que han tenido ya un tránsito a lo largo del año, que se han estrenado comercialmente y que han tenido una muy buena recepción del público, así que nos parece muy interesante acercarlas a la comunidad de Tandil. Vi que tienen un jurado realmente muy específico que sabe mucho del tema. Sí, nuestro jurado está conformado por los distintos representantes de las asociaciones o entidades del quehacer audiovisual. Por ejemplo, PSI, en representación de esta entidad, el jurado es Pablo Giorgeli, un director, un director, exactamente, que tiene un alto recorrido en el mundo cinematográfico. También tenemos representantes de la Facultad de Arte, como María Emilia Cerini, que es docente de la Facultad, graduada de la Facultad, integrando este jurado. Y además tenemos representantes de otras entidades, como te mencionaba, como son SAE, vinculadas al montaje. Bien, es amplio, variado, de Zagay, que nos acompaña también Nahuel Viale, un actor de gran trayectoria. Todos que conocen con amplia trayectoria en el rubro. Exactamente. ¿Costo de entrada para ver las películas? No tenemos costo de entrada, la entrada es libre y gratuita, me parece una excelente oportunidad para concurrir al festival toda la semana y disfrutar de toda la programación. ¿Que va a ser proyectado dónde? Va a ser proyectado fundamentalmente en el espacio Inca Bunicen, en Yrigoyen 662, pero también va a haber proyecciones en Casa de Bicentenario y en la Universidad Barreal. En ambos lugares la entrada es libre y gratuita. Y una particularidad es que para la ceremonia de apertura, donde tenemos a los sonámbulos, las entradas van a estar disponibles a partir de las 16 horas del mismo lunes, hasta las 19, y ya luego, en el transcurso de lo que es el festival, se van a poder retirar, por ejemplo, el martes para las proyecciones de ese día, del miércoles y del jueves. No así para todo el festival, pero sí para esos tres días. Perfecto. Va a ser una gran fiesta. Los cinéfilos van a estar de parabienes y hay gente que se pasa horas y horas y horas y está bueno que así sea. Sí, la verdad que sí. Yo soy una de ellas. Se instala ahí, no hay otra agenda. No hay otra agenda. Recordemos entonces, las fechas, los horarios, el día de apertura. Bueno, el día de apertura es el 18 de noviembre, el lunes 18 de noviembre, y se extiende el festival hasta el 24 de noviembre, domingo. ¿Qué lunes es la del festival? La número 17. Y la franja de proyecciones va desde las 18 a las 22 horas. Perfecto. Con entrada libre y gratuita. Para organizarse desde las 18, no, no... Dejarse la tarde libre. De estar de cita libre. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Carolina Cesaria, programadora. Gracias Bruno Bergani también, que no ha estado en los micrófonos nuestros, pero ha acompañado y agradecemos de verdad. Muchas gracias, Bruno.